Y su esposa, Hernán Gón, será a las 12 de la noche, porque creo que es hora a las 12, a las 12 y es las 6 de la tarde, hora de salir, pero que ya a partir de mañana seguramente estarán los vídeos en YouTube subidos a esta plataforma, entonces lo podríais ver a partir de mañana. Así que solamente quería dejar este anuncio, sería muy bueno que lo pudierais ver y que también lo quisierais llegar a los demás de vuestras unidades. Muy bien, vamos a darle el tiempo entonces ahora al hermano David Moraza y es tu tiempo, David y Efraín creo que también participan. Como decía, os agradezco mucho la asistencia y la que tenemos esta tarde representa a todos los comités de barrio de la Estaca, los comités JAS de barrio de la Estaca. Y bueno, pues espero que sea de provecho para todos. Le agradezco a la asistencia de Jorge y Karen que están aquí con nosotros, que siempre es muy agradable. Y el apoyo de la presidencia destaca en todos estos esfuerzos. Voy a compartir pantalla porque todo lo que vamos a hablar se va a ver es una presentación en PowerPoint. Espero que la estén viendo todos. ¿Es correcto? Bueno, pues cuando hablé con el presidente López, el presidente Claro, Julio Corrado, sobre la necesidad de esta reunión, me planteé de qué forma íbamos a enfocarla. Y siempre quedamos de acuerdo en que era más importante entender nuestra realidad que hablar de lo que vamos a hacer en principio. Y toda esta reunión se va a enfocar en un análisis de nuestra situación, la situación de los jóvenes adultos en la Estaca de Granada y por extensión en general en todo el mundo, salvo alguna diferencia. Por eso hemos titulado el nuevo recogimiento de Israel y la gran ocasión que tenemos en el 2021 de desarrollar a los jóvenes adultos en la Estaca, de que alcancen su máximo potencial. Cuento con la ayuda de Efraín, que me va a ayudar en esta presentación. Y bueno, pues le doy el tiempo a él ahora mismo. Muchas gracias, David. Entonces quería hablar un poquito acerca del campo de Sion y una disyuntiva que ellos enfrentaron. ¿Qué es una disyuntiva? Es una situación en la cual tenemos que enfrentarnos a decisiones que son completamente opuestas, que hay que elegir o la una o la otra. Y bueno, el campo de Sion fue una expedición que fue revelada por el profeta José Smith debido a que en Missouri muchos santos, como estaban siendo en muchas otras partes, estaban siendo perseguidos por las personas que allí vivían. Habían sido expulsados de sus tierras, habían perdido sus posesiones y José, ante todo esto, recibió la revelación del Señor de qué es lo que podía hacer. Entonces él decidió formar este grupo de personas al cual llamó el campo de Sion y marcharon hacia allá. Pasaron por muchísimos desafíos, les faltó agua y comida en muchas ocasiones y cada día tuvieron que enfrentarse a la tarea de caminar unos 65 kilómetros, que equivaldría algo así a una distancia de Málaga a Marbella, de forma diaria. Entonces ellos tenían como propósito ir y apoyar a los santos que estaban establecidos en Missouri, ante la esperanza también de que el gobernador del estado les ayudara con la milicia del estado para recuperar todas las posesiones que habían perdido los santos de allá. Pero una vez llegado ahí, se encontraron ante la difícil situación de que el gobernador no estaba muy dispuesto a ayudarles y no cumplió la promesa que le había hecho en un primer momento, de que sí iban a recuperar sus hogares los santos. Entonces, ante todo esto, se enfrentaron ante una difícil situación y una difícil decisión también, en la cual tenían que tomar una decisión que iba a influir directamente a su futuro. Y el profeta recibió la revelación de que debían abandonar la expedición que habían iniciado en un momento, lo cual era una decisión completamente difícil, debido a lo difícil que fue llegar para allá y los sacrificios que habían tenido que hacer. Y bueno, queríamos poner un vídeo ahora, así que David, si puedes ponerlo. Correcto, ahora volvamos donde había dejado. De modo, de modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de su mundo. ¿Que esperen un corto tiempo? El señor dijo que nos defendería y ya hemos visto todos que su mano fuerte lo ha hecho. Ahora, el señor me ha revelado que ya no lucharemos contra nuestros enemigos en Missouri. Él lo hará por nosotros. ¿Hemos venido hasta acá solo para regresarnos? Estoy convencido de que hemos hecho lo que Dios quería y de que ha aceptado nuestro sacrificio. ¿Hemos hecho todo esto en vano? ¡Hemos venido a luchar! ¡Y no nos entregaremos! ¡No! Les aseguro que Dios nos castigará. La primera que me han encontrado. ¡No, no, no, quitando, quitando, ¿verdad? Y se cumplió la profética advertencia de José. Tan como lo predijo, se produjo en todo el campamento una epidemia de cólera. ¡No! Entonces, como se vio en el vídeo, ellos se enfrentaron a una disyuntiva muy importante. Seguimos con la misión que teníamos hasta ahora O por otro lado hacemos caso a las advertencias del Señor Y desistimos en la misión que habíamos comenzado en un primer momento Y ante toda esta situación también surgía la pregunta importante De cuál era el propósito de todo Si tenían que ir a Missouri para luego irse ¿Para qué? Fueron a Missouri Exactamente para hacer qué Y bueno, quería dejarlo con esa pregunta Y quiero pasarle el turno a David ahora Muchas gracias Efraín Y yo sigo haciendo Yo sigo haciendo la pregunta que ha hecho Efraín ¿Para qué fueron el campo de SEO? ¿Para qué fueron hallazos? Y esa misma pregunta nosotros podemos hacérmela en esta situación ¿Para qué estamos aquí? Y voy a compartir pantalla de la respuesta que dio la hermana Nelson La hermana Nelson nos habla y pregunta a los jóvenes adultos Porque especialmente se enfocan los jóvenes adultos ¿Para qué? O sea Ustedes nacieron para hacer cría Por eso quiero trasladar la misma pregunta al presente ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien tiene algún comentario en cuanto a esto? Sí Sí Sí, Javier Sí, hermano Morazo Realmente esa es una pregunta Que yo creo que toda persona Se hace en algún momento de su vida Con independencia del conocimiento que pueda tener del Evangelio O de su propósito aquí en la Tierra Y creo que Dice la pregunta ¿Nacieron para hacer qué? Pero es que realmente A veces para saber Para qué hemos nacido Tenemos que seguir avanzando Nosotros podemos tener una idea en nuestra mente Pero creo que Pero creo que el Señor también Y nos encaminará A través también de nuestras propias decisiones A encontrar nuestro llamamiento en la vida ¿Cuál es nuestro propósito? Y yo creo que es algo que debemos descubrir Muchas veces pensaremos Yo no sé para qué he nacido O para qué soy bueno Pero creo que el Señor nos conoce mejor Y debemos de preguntarle a Él Y trabajar Sobre todo trabajar Muchas gracias Javier Pero tú fíjate en el rostro de la hermana Nelson Yo no la conozco personalmente Pero parece una persona muy directa Y una persona que va al grano Es decir Que hable las cosas claras En esta ocasión La hermana Nelson Se refería exactamente a los JAS A los jóvenes adultos de la Iglesia Es decir A las personas por las cuales estamos reunidos Y el presidente Nelson Contesta a su pregunta Y lo hace así ¿Puede leer Miguel? ¿Miguel Padilla puede leer? Ahora mismo Dice Mis queridos jóvenes extraordinarios Ustedes fueron enviados a la Tierra En este preciso momento El momento más crucial en la historia del mundo Para ayudar a recoger Israel No hay nada que esté ocurriendo en esta Tierra ahora Que sea más importante que eso No hay nada que sea de mayor consecuencia Absolutamente nada Bueno, el presidente Nelson Ha contestado la pregunta Sabemos que estamos en esta Tierra Por muchos propósitos Adquirir un cuerpo Progresar, etcétera Pero el presidente Concreta en el recogimiento de Israel Y eso es de lo que vamos a hablar aquí esta tarde En el recogimiento de Israel Nosotros vamos a hacer hoy un análisis de nuestra situación Y antes de hacer un análisis Me gustaría leer unas palabras de una terapeuta española Que habla acerca de la situación de muchas comunidades en España Y Alba, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Estoy aquí Estoy aquí La oportunidad Ana Sánchez Anegón Terapeuta Creo que es el momento de tejer redes muy sólidas A través de la tecnología Que aunque nunca van a sustituir el contacto físico Si van a fomentar que podamos expresar emociones Hablar con personas que no están en el hogar Compartir opiniones Cuidar, proteger y querer La comunidad y la comunicación entre personas Nos va a salvar Fíjense hermanos Que este comentario de Ana Sánchez Coincide mucho con el análisis que nosotros hemos hecho En esta situación Tan difícil de la pandemia La comunicación es lo que nos puede proteger más Lo que nos va a ayudar a salir adelante Quiero presentaros ahora La situación de algunos hacks De nuestra estaca Algunos jóvenes Que pueden pertenecer a nuestra estaca o a otra Porque son situaciones muy generales Por ejemplo Alba ¿Puedes leer acerca de Juan? Juan Trabaja y estudia Se esfuerza por tener un futuro Y permanece fiel Junto a su novia Piensa que le falta tiempo para todos Juan lo tenéis aquí abajo a la izquierda Es ese muchacho sonriente Luis Luis En apariencia es un friki Nadie lo toma Nadie lo toma en serio Pero esconde una naturaleza brillante Necesita seguridad Pero no la encuentra ¿Ustedes conocen algún Luis por ahí? ¿Conocen alguno? Si no conocen Yo era uno Yo era uno en mi tiempo Un poco friki Un poco raro Vamos a conocer a otro Ana Ana Está sellada en el templo No tiene hijos por ahora Está preparada para las oposiciones Dedica tiempo a su marido Su estudio Y hablan de una futura familia Una muchacha exitosa Sellada con su marido Preparando oposiciones Sus estudios En fin La situación que muchos querrían María María El paso del tiempo Le provoca ansiedad No encuentra la ilusión primera Las promesas de su bendición Parece que se van con los años Trabaja Y no tiene amistades claras ¿Conocen alguna María? Y José 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 Busca trabajo Piensa hacer un módulo de FP No encaja muy bien en el grupo Haas Piensa que no llega al nivel Esperado en la iglesia Pero persevera a pesar del dolor Y el nivel esperado en la iglesia Es alto hermano Es alto En la iglesia se espera Que un joven estudie Tenga un buen trabajo Se case con una buena muchacha O si es muchacha Con un buen muchacho Que consiga un buen trabajo Que tenga una familia Es decir El nivel de éxito El nivel de lo que entendemos Como éxito No lo alcanzan todos No lo alcanzan todos Y es posible que haya Muchos jóvenes adultos Y chicas adultas Que se sientan frustradas Como María Debe pasar el tiempo Y no ve Que llega A ese sueño A esa promesa A eso que se espera De ella Así hay muchos jóvenes En la iglesia Que no llegan al nivel Que se espera No al nivel Que espera el Señor No Sino al nivel Que espera la comunidad De los santos De cada una De cada persona Y eso es peligroso Bien ¿Qué ocurre Con la vida De estas personas? Pues Luis Y Alba Por favor Sigue ayudándome Vale Luis En apariencia Es un riqui Nadie lo toma en serio Pero esconde Una naturaleza brillante Necesita seguridad Pero no la encuentra Se siente incomprendido Se aparta de la iglesia Y vuelve a sus antiguas amistades Bien Ese es Luis ¿Conocen alguno? ¿Algún Luis? Que se parezca Ahora vamos a ver Lo que le pasa a María Pero solo lee Alba Lo que aparece ahora Sí María Siente que si se fuera Si se fuera A nadie le importaría No sabe Qué Qué hace en la iglesia Y se va Bien Muchas gracias Alba Nada Bueno pues Podríamos contar Muchas historias más Como esta Y llenar Todo La pantalla Del ordenador De nombres Y personas Con situaciones Con dificultades Pero Cuando pensamos En ellos En Luis Y en María Te lo digo Porque a mí me ha pasado Yo he sido joven En la iglesia Lo primero Que sientes Es hostilidad Lo primero Que tú sientes Al pensar en ellos Es en su hostilidad Hacia ti Porque se van Y cuando se van Lo consideramos O lo percibimos Como algo negativo Hacia nosotros Y hay una cierta hostilidad No 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 clara Pero hay un sentimiento Como se han ido Y eso A veces En eso a veces No Encontramos Lo que hay en el fondo Que es dolor Porque en todas estas situaciones Hay dolor Un dolor tapado Un dolor oculto Pero lo hay Siempre lo hay Un dolor Porque algo No ha ocurrido Algo no ha venido Algo no Algo que yo esperaba No lo tengo Bien Pues Después de esto ¿Quién podría leer? Es que no veo los nombres Estoy con la pantalla Completa Y no lo veo ¿Alguien podría leer? Dice Somos una comunidad La pérdida de Luis Y María Nos debilitan Igual que un descocido En una tela Bien Ahora vamos a entrar ya En la materia En lo que más nos interesa De lo que vamos a hablar Estos casos Nosotros Los santos De los últimos días Somos una comunidad Y en esta comunidad Digamos Hay un grupo Que son los jóvenes adultos Que pertenecen A esa comunidad Pero que forman Un grupo especial Porque tienen Intereses comunes La mayoría Son solteros Están estudiando Están trabajando Y tienen desafíos comunes La pérdida De Luis Y de María Debilitan Nuestra comunidad Porque es una pérdida No es una ganancia ¿Puedes seguir leyendo, Elde? Sí Dice Los vacíos En Israel Que no se atienden Se suman No desaparecen Si no prestamos Atención A Luis Y María No quiere decir Que ya no existen Siguen existiendo En nuestra comunidad Pero son vacíos Porque no están Atendidos Por nosotros Y como comento aquí Los vacíos Se suman Como las burbujas Se van juntando Unas con otras Y forman burbujas mayores Y esos vacíos Están ahí Como los nudos De un árbol Que no llegan A cerrarse Son nudos vacíos Y lo que hacen Es debilitar al tronco Mientras esto ocurre Mientras esto ocurre En nuestra comunidad De jóvenes Juan Ana Y José Se esfuerzan En alcanzar Sus sueños No son culpables De nada Ellos no son culpables No son responsables De las decisiones De Luis Y María Ellos están Concentrados En sus esfuerzos Por sacar su vida Adelante En un mundo Muy exigente Y en un mundo Muy difícil Y es admirable Que lo hagan Pero mientras hacen esto Ocurren algunas cosas ¿Podría leerlo? La distancia Entre ellos Aumenta Porque el espacio No varía Y la intención De la vida Que existe Quizás pensemos Que a medida Que algunos Caen O algunos Se inactivan O algunos Dejamos de verlo Nuestras vidas Siguen iguales Pero no hermanos No siguen iguales Nos vamos distanciando Porque ya Porque ya os digo Que ocurre ahora mismo En nuestra comunidad De santos De los últimos días Eso es una de las cosas Que ocurre La siguiente El grosor del tramado Sociabilidad De los santos Adelgaza Progresivamente Si tú Estiras Un tejido O un espacio Aumenta Su grosor Disminuye Y la capacidad De protección Disminuye Entendemos esto ¿Alguien tiene algún comentario? Es muy sencillo de entender Ustedes ven estos giros A la izquierda Como si fuera Un tejido Tejido A medida que Se pierden Hebras El tejido Se Debilita Y adelgaza El interés Personal Cada vez Consumirá Más tiempo El interés De cada uno El interés De Juan El de Ana El de José Cada vez Se concentrará Más En ellos mismos Y en sus problemas En sus esfuerzos En las cosas Que tienen que hacer Es una pescadilla Que se muerde la cola La amistad Eso que disfrutamos Ahora De jóvenes tantos Con el tiempo Se vuelve Una carga Ya no es Lo agradable De antes Sino una carga Porque la amistad Requiere espacio Y tiempo Y no tenemos Ni espacio Ni tiempo Porque Nuestros hábitos Nos han hecho Concentrarnos En nuestros propios Intereses Así que Las fibras De la hermandad Se van Desirachando Y se van Haciendo cada vez Más débiles Más Con menos Extensión Con menos Cobertura Cuando nos Haga falta Protegernos En tiempos Difíciles Tendremos Menos Protección Disminuirá Bueno Y Ustedes pensarán Que esto es el fin Del mundo Pero no No es eso No es mi intención Decir eso Simplemente hermanos Les estoy diciendo Y les estoy mostrando La tendencia De una comunidad Que desatiende A los suyos Que se olvida De los suyos La tendencia Es esta En nuestro caso Somos La comunidad De los santos De los últimos días En la taca De Granada Podría ser otra Podría ser otro grupo De otras De otras creencias O de otras actividades Pero el mecanismo Siempre es el mismo Siempre ocurre así Nosotros ahora mismo Estamos a tiempo De revertir Esta tendencia Y de corregirla Esto que están viendo Ustedes aquí A la izquierda Es la caída De una comunidad La caída La desmembración Y la Debilidad La progresiva Debilidad De una comunidad Sin embargo Lo que le va a pasar A Juan A Ana Y a José A ellos tres Es algo más De lo que estamos viendo Juan Cristóbal ¿Estás ahí? Juan Sí, sí Estoy aquí ¿Podrías leer Juan? Vale Dice En el presente Solo vemos Nuestros problemas Personales E inmediatos ¿Qué piensas tú De eso? Que Está bueno En el presente Y no podemos ver Los problemas Que tendremos En el futuro Porque Abrir No Básicamente Que no podemos ver Los problemas Del futuro Que solamente Nos centramos En los problemas Que tenemos Presentemente Por eso Solamente son Los que vemos Es lo que entiendo No sé Si ahí van Los tiros ¿Es lo que tú Sientes Juan Cristóbal? Sí Precisamente Me centro En los problemas Que tengo ahora mismo Porque son los que puedo Resolver Y no pienso En los problemas Del futuro Porque ya llegará Y es verdad Y es verdad Es verdad Porque tenemos Una vida Muy exigente Nos exige Cada vez más Tanto en el trabajo Como con los estudios Como con la economía Es muy exigente Y es lo que le pasa A ellos Ellos están Absortos En sus problemas Que los tienen Los tienen No son figurados Ni son inventados Son dificultades reales Sin embargo Hermano Juan puede leer En el futuro Nosotros Y nuestros hijos Encontraremos Los problemas Que no Que no atendimos Y no es nada Personal hermano No es nada personal De la vida Con nosotros Pero si no atienden Los problemas Del presente Los tendrán En el futuro Eso es una ley Y eso es así El otro día Hablaba con un compañero Que le gusta El ciclismo En carretera Y me decía De los irresponsables Que son algunos conductores Que no respetan A los ciclistas Y me contó El accidente Que tuvo un ciclista Que un coche Le golpeó Y él me decía Y la culpa No era del ciclista Y yo le dije Bueno ¿Y qué importa? El golpe Fue del ciclista Aunque no tuviera la culpa Y hermano Lo que vamos a plantear Ahora No es culpa De nadie O sea No es responsabilidad De Juan, Luis o Ana Pero la vida es así En el futuro Juan, Ana José Encontrarán Los problemas Que desaprendieron Porque quisieron Alcanzar Sus sueños Ellos solos Sin mirar A los lados Las metas De Juan Eran muy correctas Tener una familia Casarme Hijo Sacar mi carrera Adelante Un buen trabajo Díganme ¿Hay algo incorrecto En eso? Bueno Lo incorrecto Sería No tener esas metas Eso Eso sí sería un problema Sería incorrecto Esas metas Son las correctas ¿Y las de Y las de Ana? Ya en el templo Con su marido Preparando posiciones Hablando de sus hijos En el futuro ¿Hay algo incorrecto ahí? ¿No? ¿Quién puede decirle Te estás equivocando Nadie ¿Y José? El hombre ahí A trancas y a barrancas A veces Con sentimiento De soledad A veces Que siente Que no llega Al nivel Que la iglesia Se espera de él Hace lo que puede Y ahí va Ahí va el hombre Luchando El problema Es que luchar Sin mirar A los lados Te quedas solo Juan y Ana Nunca consideraron Que alguien Como Luis Y María Podrían ser Sus hijos Porque Ana Habla con su marido De sus hijos Cuando los tengamos Cuando los criemos Juan con su novia Supongo que también Pero ¿Se acuerdan ellos De Luis Y Ana? Esos jóvenes Que dejaron La iglesia Dejaron alojar Hace dos años ¿Se acuerdan ellos De ellos? ¿Piensan ellos Que esos Podrían ser Sus hijos En el futuro? Ah no No, 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 no A mí no me va a pasar eso Mis hijos Van a ser como yo Y Ana lo mismo No, no, no Mis hijos Van a ir De hecho No van a dejar La iglesia nunca Van a ser misioneros Eso es lo que Todos queremos En la vida Pero hermano La vida a veces Tiene una sorpresa Que no esperamos Igual que no esperaban Los padres De Luis Y Ana Que sus hijos Abandonaran la iglesia O sin activar Si a Juan y Ana Le ocurre alguna vez Esto De que tengan dos hijos Que dejen la iglesia O dejen de relacionarse Con los jóvenes Van a estar solos Con una comunidad de santos En sí mismada En sus propios asuntos Porque nadie tiene tiempo Para otra cosa Sino para sus propios asuntos Y esa Esa digamos Esa dejadés En cuanto a ese problema Les aseguro Les prometo Y les aseguro Que esos problemas Vendrán en el futuro Porque cuando ellos tres Tengan sus hijos Encontrarán con una comunidad Así Como la que tienen En ese momento Débil Sin cobertura Y con un tejido Vendeble Si no cuidamos De los nuestros ahora Estos vacíos Estos vacíos Que ven aquí Si no los cuidamos Ahora Cuando los necesitemos Mañana Puede que ya no estén ¿Alguien tiene algún comentario Sobre esto? Muy bien Están todos pensando Hermano Hay Hay una percepción Que creo que es general Entre muchos de nosotros Y es que somos Individuos Dentro de una comunidad Y esa percepción Es errónea No es verdad Nosotros somos Una comunidad De individuos Pero edificamos Nuestras vidas Y nuestras familias Y nuestras metas Y nuestras relaciones Dentro de esa comunidad Dentro No somos visitantes Esporádicos Como somos Cuando somos mayores Cuando somos mayores Vamos a visitar A los abuelos Bueno Cogemos el coche Les hacemos una visita Y volvemos a casa Pero de la comunidad De los santos No salimos En toda nuestra vida Porque somos parte De ella Y una comunidad Que no se cuida A sí misma Se debilita Y luego Deja de existir Pues Mis queridos Jóvenes adultos Los que están aquí Esta noche Que son con los que Nosotros contamos Lo que ustedes Tienen ahora La comunidad Que ustedes tienen ahora La han trabajado Otros antes Nosotros Nosotros Presidente Claro Yo El presidente López El presidente Corrado El Manolo Gómez Todos nosotros Que tenemos ya Nuestros años Hemos trabajado Esta comunidad En nuestro pasado Cuando éramos jóvenes Y les aseguro Que teníamos Los mismos problemas Que ustedes Yo también estudiaba Otros trabajaban Pero Era nuestra iglesia Era nuestra comunidad Donde yo algún día Tendría mi familia Donde el presidente Claro Tendría el suyo El presidente López Y sus hijos Si no la cuidamos La perdemos Y cuando tengamos Nuestra familia Nuestros hijos Nuestra esposa Nuestro trabajo Miraremos Miraremos fuera Y estaremos solos O habrá muy poco Y entonces Empezaremos a preocuparnos ¿Y mi hija ¿Con quién se va a casar? ¿Y mi hija Qué hombre Qué hombre Encontrará En su vida? ¿Y mi hijo? ¿Qué muchacha? ¿Qué amigos Tienes? Esos problemas Que ahora no vemos En el presente Que es lo que le pasa A ellos Aquí a la izquierda Eso que ellos No ven ahora Lo verán luego Pero con dolor Con dolor Porque ya serán Ya no serán agentes Ya recibirán la acción Es eso Lo que queremos evitar Lo que queremos cambiar ¿Cuál es la solución? Bueno y ahora espero Que ustedes digan Algunas cosas En esta tarde ¿Cuál es la solución? No se preocupe No se preocupe Si se equivoca Yo también me equivoco Diga Yo he estado besado Simplemente Cada fact Necesita un muy buen amigo En la iglesia Que le llame Y que Bueno no siempre Tiene que visitarlo Pero Como Con mis amigos Si uno estaba pasando Lo mal Pues salimos Y todos comimos Un helado juntos Y pues Era algo muy fácil Para Mantenernos unidos Muy bien Una vez vuelto Ve y predica A tus hermanos Y creo que a veces Hay que hacer eso A veces Como nosotros avanzamos Porque la vida Nos lleva En determinadas direcciones Pero a veces Hay que pararse un momento Y volver a ver Quien se ha quedado atrás Y me recuerda mucho A eso Esa escritura A esta idea Gracias Miguel ¿Cómo lo solucionaremos Hermanas adultas Incluso Incluso Que estén inactivas Colaboren Con las cosas Que hacemos Muchas gracias Magdalena Yo sé que ya Algunos comités Están trabajando En esto Por eso estoy pidiendo Lo que piensan ustedes Manu Gutiérrez No se oye El micro El micro Ahora 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 Mira Es que lo que pasa Lo que pasa Y yo entiendo también Que a veces Cuando Cuando le hablamos Tenemos Por ejemplo En el caso de los JAS Tenemos jóvenes Que se les ha hablado Que se les está enseñando Que se les llama Y no nos atienden Pues Como que Casi a la primera Dejamos Porque decimos Bueno Si no quiere nada Si no Si ya le hemos dicho De todo Y él no quiere Y tal y cual Pero Esta mañana mismo Hemos dado nosotros Una lección Que dice Que no importa Que ha habido personas Que en 30 y 50 años Han estado en activos Pero no se han parado De llamarlos De decirles Y a los 50 años Pues ha cambiado la persona Y ha vuelto a la iglesia Pero nosotros No somos así De fuerte Y de aguantar tanto Pensamos que A la de tres veces De llamar a una persona Y decirle algo Si no vuelve O no quiere nada Lo dejamos Y es como tú dices David Llegará el tiempo En que esa persona Pues los frutos De esa persona No van Esa persona No va a dar frutos Sus frutos No van a No van a No se van a ver Porque en su día No se han atendido Igual pasa Con los miembros Ya adultos Que tenemos Que están inactivos Vamos Hablamos Los queremos animar Y decimos Si no quieren nada Vamos a dejarlo Pero no debemos De pensar de esa manera Porque lo que tú Estás diciendo Llama razón Y es que tenemos Que ser Constantes Y siempre Seguir 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 Hasta que el señor O ellos mismos Cambien algún día Porque como bien Dicen las lecciones Las personas Cambiamos Unos para bien Otros para mejor Y otros para peor Pero bueno Que no quede en nosotros Eso es lo mismo Que si yo planto Si yo planto Un albo He hecho el primer día Agua Y ya no le echo más Pues se va a secar Pero si estoy sobre Aunque no me dé fruto Un año Me lo dará el segundo Y bueno De hecho De hecho Ahora que estoy diciendo esto Me acuerdo Que tenía un albo Que lo planté Y ya ha estado Por lo menos Cuatro años Sin hacer nada Y sin echar nada Y este año pasado Dije Este ya este año No pasa Este lo arranco Y por donde voy Un día Y me encuentro Una sorpresa De que tiene fruto Pero yo no paré De regarlo Pero estaba decidido Ya arrancarlo Es igual Es igual Muchas gracias Hermano Gutiérrez Claro es así Es usted Jacob 5 Jacob 5 Es usted Hermano ¿Quieres compartir algo también? Sí, sí Estefanía Bueno Como ha dicho antes El Herde Que es muy importante Que tengamos amigo O amiga de la iglesia Yo por ejemplo Cuando era más jovencita Algunas veces Pues no he ido a la iglesia Y me molestaba un poco Que solamente Se acordaban de mí Era el domingo El domingo Me llamaban por teléfono ¿Por qué? Yo pensaba Porque se han reunido Han hablado de mí O esta no viene Y tal Y me molestaba mucho Que no se acordaran Toda la semana Solamente el domingo Eso no lo consideraba Realmente una amistad Ni Entonces como que Tenemos que ser Un poco más constantes También como dice Hermano Gutiérrez Que no porque una vez Tenga No nos den respuesta Ya lo dejamos ahí apartado Que no Hay momentos que tenemos Más de debilidad Y eso Y que necesitamos Pues un amigo Una persona que nos llame El domingo Porque se han reunido Y han hablado de mí Por ejemplo Gracias Estefanía Muchas gracias Fíjense aquí Juan Ana Y José Son los que tenemos Para ayudar a los demás Son los que están aquí hoy Si ellos tres Nosotros tres Seguimos ignorando Estos vacíos Si los seguimos ignorando La vida no se achica La vida sigue siendo la misma Y cada vez estamos Más separados Cada vez más separados Y créanme En una cosa Si no hacemos nada El amor se enfriará Y aceptaremos Las leyes naturales Para Sion En vez de las leyes espirituales Aceptaremos Las leyes naturales ¿Y qué dicen Las leyes naturales? Pues dicen Que Fue la decisión De Luis y María Luis y María Lo decidieron así Ellos son ya responsables De lo que hagan Y así aplicamos Las leyes de la naturaleza A nuestros hermanos Cuando tendríamos que aplicar La decisión Y la decisión Como ha dicho El hermano Gutiérrez Es llenar los vacíos Llenarlos Y aquí quiero hacer Sí, sí No, que Me gustó lo que dijo Recién la hermana Y eso es muy cierto También Porque a nosotros Como No sé A mí Como misionera También me han comentado Muchas personas Que no sé Que a veces Como los miembros Nosotros solamente Decimos Como hablamos Las personas Para invitarles Pero para cosas De la iglesia Y creo que Es importante También crear Un vínculo Con la persona No solamente Para cosas Como espirituales Sino para que también La persona Tenga confianza En uno Como no sé Otro tipo de actividades Y cosas así Y eso realmente También muestra Nuestro interés Por la persona Y no solo Para decir Bueno voy a cumplir Y voy a invitarle No sé El domingo A la iglesia Y ya está Sino también Como realmente Amarle Y como Interesarse Por la persona Por lo que pasa En la semana Y cosas así Muchas gracias Hermana Yo creo que ustedes Han dado en la clave Junto con el comentario Anterior Perdón ¿Puedo decir Una cosa Realmente? Sí, sí Como Siguiendo un poco La línea Lo que dijo La hermana Que es muy cierto Como a veces Es tan simple Como simplemente eso Mostrar el El mismo amor Que haría El Salvador Porque Como seamos sinceros Las personas Que se fueron De la iglesia Ya saben Las cosas de la iglesia Como muchas veces No necesitan Que le estén diciendo Todo el rato Lo que tienen que hacer O le estén diciendo Todo el rato Lo que están haciendo mal Simplemente necesitan Una persona Que les ame De forma incondicional Porque yo poniéndome En el lugar De esas personas Tal vez se sienten Como Que se les quiere De forma Condicional O sea Si estás en la iglesia Sí Si estás fuera De la iglesia No Pero No es eso Lo que haría El Salvador Y Me hace recordar Mucho esa escritura De si Un pastor Que tiene 100 ovejas Y se le pierde Una en el desierto Que ¿Qué pastor hay Que no deje Las 99 Y vaya Por la que se la ha perdido Y luego vuelve Con ella gozoso Y dice Esta es la oveja Que se me había perdido Y Creo como Que muchas veces Es eso Tal vez No podemos cambiar La forma De vivir De otras personas Porque no somos nosotros Los que cambiamos A la gente Es El Espíritu Y es el Salvador Quien tiene poder No para cambiar A las personas Sino cambiar Su naturaleza misma Pero Nosotros podemos Ganar mucho Independientemente De si esas personas Cambian o no Simplemente Siguiendo el ejemplo De él Y haciendo lo que Él Habría hecho Y Recuerdo Un amigo En concreto Que Que él estaba Muy alejado De la iglesia Y él volvió Simplemente Porque lo escucharon Y él me compartía Esa experiencia Con lágrimas En los ojos Y Él decía No No necesitaba Que me dijeran Todo el rato Lo que tenía que hacer Pero me escucharon Y eso me hizo sentir El amor Que tenía mi Padre Celestial Por mí Y cómo Me comprendía Y cómo me entendía Y Creo que Nada Simplemente Quería compartir eso Que A veces es Tan simple Como seguir el ejemplo Más grande Y más puro Que hemos tenido jamás Que es nuestro Salvador Y nada Solo quería compartir eso Gracias Efraín Me gustan mucho Los comentarios Que estáis haciendo Porque creo que estamos En la misma En la misma sintonía Juan Ana Y José No tienen el poder De Traer a Luis y María A la iglesia Ellos No tienen el poder De hacer eso El profeta Alma Tampoco tuvo el poder De convertir a su hijo Tuvo que acudir A un ángel Tuvo que venir un ángel A convertir a su hijo Mosías Tenía hijos Abandonaron la iglesia Fue un ángel El que los trajo Él no tenía capacidad Para hacerlo Y Ustedes Jóvenes De la iglesia No pueden Activar O traer a la iglesia A los que no quieren Estar en la iglesia O A los que han decidido No participar De las actividades No se pongan Esa carga en los hombros Esa carga en los hombros No es suya Es del Señor No es suya Es que muchas veces Nos agobiamos Es que no quieren Venir a la iglesia Y yo les pregunto Bueno y qué Es que no quieren Participar De las actividades Y yo les pregunto Bueno y qué No se trata de eso Se trata de evitar Los vacíos Los vacíos En la casa de Israel Es decir María No puede estar sola No puede decir No tengo amigos Si va a la iglesia Si es activa Si compra los mandamientos Eso no es asunto nuestro Eso no es asunto nuestro Nosotros tenemos que brindar Amor Cariño Apoyo Y compañía Que es El entorno adecuado Para que el espíritu Pueda tocar a las personas Porque muchas veces Nos proponemos O nos ponemos Desafíos Que no nos corresponden Que les corresponden Al espíritu Y entonces Nos vemos Sobrecargados Y nos desanimamos Hermanos Tenemos que mirar Por nosotros también No queremos Poner en los hombros De Juan Ana y José Que están aquí abajo Los tres Agobiados de exámenes Que tienen que trabajar Que no tienen tiempo No queremos poner En los hombros De ellos La responsabilidad De reactivar A Luis Y María Ahora Lo que sí sería bueno Que hiciéramos Es llenar los vacíos Que María No tenga motivo Para pensar Si me fuera Le daría igual A todo el mundo No A mí me da igual Si tú te vas Yo lo voy a sentir mucho Porque yo te quiero Pues no para casarme contigo Pero bueno Que eres de mí Y Luis Dicen que eres un friki Ah, no te has enterado Uf, perdón Luis Yo te conozco Yo te conozco Tú tienes una apariencia De friki Pero en el fondo Eres una persona profunda Que se da cuenta De las cosas Y quiero ser tu amigo Y yo te quiero Eso sí podemos hacerlo Hermanos Eso sí podemos Eso sí podemos Sí podemos hacer eso Lo que no podemos Es convertir El agua en vino Eso no podemos hacerlo Y sacar hijos de Israel De las piedras Tampoco podemos Y no es nuestra meta Pero nuestra meta Sí es Evitar esos vacíos En la comunidad De los santos Y de nuestros compañeros Ja De nuestros jóvenes No puede haber un Ja En nuestra estaca Que diga Nunca he tenido un amigo No, no, no Eso no puede ser No debemos permitir eso Porque eso es lo que nos debilita Lo que nos debilita No es que Luis y María No vengan a las actividades No vengan a las reuniones No asistan Eso no nos debilita Lo que nos debilita Es que ellos no reciban El amor De la comunidad de los santos Eso nos debilita a nosotros Porque crea vacíos Dentro de nuestros tejidos Y luego nos afecta Tenemos que coser los rotos No dejarlo Les planteo una escritura ahora Para que la analicemos ¿Alguien puede leerla? Por favor Vamos, por ahí alguien Venga, yo mismo lo puedo leer Es aquí Venga ¿Me oye? Sí Es aquí Muchos son los llamados Y pocos los escogidos ¿Y por qué son escogidos? Bien, ahora les pregunto a todos Les pregunto a todos Esta escritura ¿Qué significa? ¿Qué significa? Está en Doctina y Convenio 121-34 Claro ¿Alguien puede comentar Esta escritura? Muchos son los llamados Y pocos los escogidos ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado No hacen las cosas Que el Señor le está pidiendo Algo así Sí, hermano Gutiérrez Pero esa es la respuesta Del Señor Esa respuesta No nos corresponde a nosotros Claro Esos son sus labios No los nuestros Él sí puede juzgar Claro Y decir No son escogidos por esto Por esto y por esto Y son sus palabras Pero La nuestra cuál A nosotros es Quererlo a todos De alguna manera O sea, de otra O crean o no crean Porque en realidad Somos todos hermanos Vale Pero entonces yo pregunto Y a ver si alguien Puede responder Por qué no son escogidos Y no me contesten Lo que el Señor Contesta Porque Él sí puede Contestar eso Él sí puede Es que entonces Esa pregunta No es nuestra ¿Qué es nuestra? Porque se la estoy haciendo yo Ya, pero está la escritura ¿Por qué no son escogidos? Y resuena en nuestra mente La escritura ¿Por qué no son escogidos? ¿Puedo decir algo? Sí, claro Bueno, yo pienso La interpretación que le doy Es que nosotros elegimos Si somos escogidos Dios llama a todos No es como que Unos pocos son los que Se van a salvar No Como nosotros decidimos Si realmente Vamos a responder A ese llamado Y vamos a ser parte De esos escogidos Ahora les hago una pregunta Más concreta ¿Por qué Luis No son escogidos? Digamos, porque se han inactivado Se van ¿Por qué no son escogidos? Somos todos hijos de Dios Y no tenemos por qué Se han escogido uno y otro El Señor nos mira A todos los mismos ¿Ustedes se sienten Responsables de esta escritura? Bueno, en parte sí En parte sí Porque a veces Es lo que yo he dicho antes Que dejamos a las personas atrás Porque no nos atienden Porque no quieren Porque no cumplen En ese aspecto Si somos nosotros responsables Porque estamos juzgando nosotros Que no deberíamos hacerlo Entonces ¿Por qué no son escogidos? ¿Por qué no son llamados? Bueno No sé si alguien más puede añadir algo A la pregunta A la respuesta Porque quizás no son llamados Porque a lo mejor No los llamamos nosotros ¿No? Como dice aquí Yo tengo una Una idea Que se me vino a la mente ¿Se escucha? Solo he recordado Como el Moroni 10 Donde dice Con Real intención Es más o menos Lo que dice Efraín Como todos vamos a ser llamados Pero cuando tenemos Una real Real intención Nos damos cuenta Que sabemos las cosas Y estamos dispuestos A actuar Tanto como María O como Ana Como Ana Tendría que tener Una perspectiva eterna Y la tiene Pero solo Es única Solo para ella Y no sé Las amistades eternas Son los más Lo más importante Creo yo Una familia eterna Está muy bien Pero esas son metas Que tenemos Cada uno Pero no creo Que todo el mundo Tenga La meta De tener Amistades eternas Que digan Que después De esta vida Voy a ver A esta persona Y voy a estar Más contenta O hay una canción Que dice Iremos a la tierra Pero no sabré Quién serás Y yo te vendré A predicar El evangelio Muchas veces Nos olvidamos De eso Entonces no estamos Usando Nuestra real Intención Muchas gracias Hermanos Hermanos Que quiero Dejar clara Una idea En este punto De la charla Nosotros No somos Llamados Para escoger A Israel Nosotros No escogemos A Israel Porque no sabemos Lo que hay En el alma De las personas Pero se nos llama A llamar A Israel A llamarlo A llamarlo Sí Nosotros no podemos Cambiar el corazón De Luis Ni de María No tenemos el poder De hacerlo Pero sí podemos Llamarlo No me refiero a llamar Por teléfono Llamarlo De corazón Ansioso Está en nuestra capacidad Y a eso se refiere Al decir Al decir Llamar 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 Si hacemos eso Si son llamados Pero si no lo hacemos No son llamados Y si empezamos a juzgar Estamos metiéndonos En el versículo 35 Que ese es el versículo Del Señor No es el nuestro El Señor Tiene la amabilidad De compartir El 35 Con nosotros Pero no es nuestro Ese es suyo El nuestro Es el 34 Y el 34 Se nos pide Que llamemos A estos A Luis Y a María Que los llamemos Que los envolvamos En nuestro afecto Que le digamos Te queremos Que lo digamos De verdad Nosotros Hoy aquí Hoy es 10 de enero Del 2021 Vamos a tomar Una decisión No vamos a hacerlo Mano alzada Sino que cada persona Va a tomar Seguir asorto En nuestros asuntos Seguir asorto En nuestros problemas Nuestros estudios Nuestros trabajos Los hemos perdido En la salud O Cuidarnos Y alentarnos Unos a otros Esa es la decisión Que tenemos hoy aquí Y tenemos que decidirlo Efraín habló hace poco Del campo de Sion El campo de Sion Se le presentó Una disyuntiva Llegaron allí A redimir a los santos Del distrito de Yasuo Y el profeta Les dice Que no Que ya no hace falta Entonces la pregunta Que se hicieron Bueno entonces ¿Para qué hemos venido? Y la pregunta Era en realidad ¿Hemos venido A seguir a un profeta O no? Esa era la decisión Que tenían que tomar En ese campo El problema De los santos De Yasuo Era una excusa Era una Cuartada del Señor Para plantear El auténtico desafío Y ese era ¿Seguís al profeta O no? Esa era su disyuntiva Los que siguieron Al profeta Muchos salieron Muchos apóstoles De los doce apóstoles ocho Salieron de ese campo De Sion Y del cuero De los atentas Salió entero Del campo de Sion Ese fue La verdadera El verdadero motivo De ese viaje El forjar El liderismo De la iglesia Y eso es lo que ocurrió Ahora Hoy El 10 de enero De 2021 El asunto Que nos trae aquí Es otra disyuntiva Y es la disyuntiva Que yo les presento ¿Vamos a seguir Absortos En nuestros asuntos? ¿O vamos a cuidarnos Y alentarnos Unos a otros? Eso es lo que Tenemos que decidir La decisión Es de los jóvenes adultos Es su decisión Con el apoyo De este comité El apoyo Del comité Ja De cada barrio Pero es su decisión Es la suya Porque Lo que ellos Y perdonen Que hablen Tercera persona Porque yo ya Cumplo 60 En abril O sea Yo ya no soy hija Ya no soy hija Ustedes sí Así que Esta decisión Es vuestra Por nuestro apoyo Nuestro apoyo A muerte Vamos Nosotros estamos aquí A lo que haga falta Pero la decisión Es vuestra Si no tomáis Esta decisión Otros la tomarán Por vosotros Así que Permítanme Hacerle la pregunta Que hizo la hermana Nelson Ustedes están aquí Para hacer que Si no hacemos nada Si no hacemos nada O hacemos un poquito O hacemos como que hacemos Pero no hacemos Pero parece que hacemos Entonces vamos a tener Una comunidad débil Con vacíos Sin embargo Si Envolvemos En nuestro afecto En nuestra comunicación En nuestras llamadas En nuestras iniciativas A los que han quedado atrás Entonces tendremos Una comunidad fuerte Y sin vacío Observen la diferencia Y ténganla muy presente Si no hacemos nada Ustedes nunca van a tener Una comunidad Como la derecha Como la que hay aquí En la derecha Estos cuatro jóvenes Unidos No van a tenerla No creen ustedes Que aquí a la izquierda Estos tres se van a juntar Por obra de magia No lo van a hacer Porque están acumulando Hábitos De Interesarse solo En sus propios asuntos Y eso debilita La comunidad Están a la derecha Han apartado Un poco de tiempo Para interesarse Por aquellos Que se han quedado atrás Y por expresarle Su amor Y no permitir Esos vacíos En su comunidad No permitirlo No permitirlo Y no tienen que pedir Permiso a nadie Simplemente Tienen que interesarse Y mostrar su afecto Y su apoyo Y decirle No me olvido de ti Y te quiero Te quiero mucho Y ahora yo les pregunto ¿Dónde está María? ¿Alguien puede responderme? Porque aquí está Luis Luis Sí hemos podido recuperarlo Pero ¿Y María dónde está? ¿Ha desaparecido María? No viene a la iglesia No se interesa En actividades ¿Dónde está María? María María velamos por ti No te olvidamos No me No te quito de mi cabeza Te apreciamos Te queremos Quiero que lo sepas Bueno ¿Y qué venías a decirme? Solo quería decirte esto Que pases un buen día Hasta luego Y eso se lo dice Un jueves No un domingo Y dirá María Un jueves ¿Qué reunión hay hoy? Hoy no hay reunión Entonces ¿Para qué me ha llamado? A decirme esto Y entonces María dirá ¿Será verdad? ¿Estaré yo equivocada De que si me fuera Nadie se daría cuenta? Porque me han llamado Y me han dicho Que me quieren ¿Será verdad? Entonces hermano Ocurre una cosa Fíjense Fíjense lo que ocurre Y por favor Visualícen eso Estas tres personas Que hay aquí a la izquierda Empiezan a acercarse Cada vez más Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y aunque son menos que antes Crean Una comunidad fuerte Quizás de menos personas Pero una comunidad fuerte Cohesionada Que se apoya Que no olvida a nadie Y que los que Están fuera Lo saben Y saben Y saben que alguien Se acordó de ello Y que no los olvida Y eso es lo que Consigue los milagros Simplemente eso hermano El afecto El apoyo El me acuerdo de ti Y el te quiero Si no viene a la iglesia Si no va a las ciudades No importa Hermano No importa No nos obsesionemos Con eso No nos obsesionemos Lo que importa Es Que no nos obsesionemos Invitar A venir a Cristo Mostrar Nuestro amor Nuestro afecto El cariño Los frutos del Espíritu Te quiero Lo que decía el Señor Tus pecados Te son perdonados El Señor no decía Luego sígueme No, no Tus pecados Te son perdonados Desde aquí Os invitamos a todos A hacer esto Reúnanse En sus comités Dejas de barrio Planeen Cómo van a contactar A esos jóvenes A través de Facebook De Instagram De WhatsApp De teléfono Personalmente Como quieran Por correo Como quieran Interésense Por su prójimo Por aquellos Aquellos Y aquellas Que quizá En el futuro Puedan ayudarle Con sus hijos Con Luis O con María Sí Puede Puede que algún día Luis o María Sea un hijo suyo Y entonces Aquel friki Aquel friki Que en el fondo Era una persona brillante Esa persona Puede que les ayude Sea un punto De apoyo Aquel Inesperado Inesperado O aquella Puede que sea La solución Y la que nos ayude Para terminar Quiero hablarle De algunas personas De influencia En mi vida Aquí tienen ustedes A los prefíteros Van Ya Con pelo Solamente Está el de la jafa Este de arriba Modesto Es el único que tiene Pero los demás Tantos calvos Igual que yo Ellos eran prefíteros Y formaron una banda Que tocaba fatal Estaba trabajo Escucharlos En las noches de talento Pero hermano No olvido a ninguno De ellos A ninguno Forman parte De mi vida Y yo les hago Una pregunta A ustedes A cada uno de ustedes ¿Les gustaría Que sus hijos Sus nietos Tuvieran una banda Que se llama Los prefíteros Van Les gustaría Cuiden a los que tienen ahora Cuiden a los jóvenes Que tienen ahora Fíjense ustedes En esta persona El de Cristóbal Rodríguez Del distrito de Alcobenda Él fue El presidente Del distrito de Misioneros Donde yo estaba En Alcobenda Esta persona Yo nunca La podré olvidar Nunca Han pasado Han pasado Más de 40 años Y ahí está Cristóbal Mi líder De distrito Él me enseñó Una cosa Que nunca Voy a olvidar Y yo se las voy A transmitir Ahora a ustedes Él un día Me dijo Dice Lo importante No es bautizar Digo ¿Cómo que no? ¿Estamos aquí Para bautizar? Dice sí Pero hay que bautizar Diciéndole a tu compañero Compañero Ven conmigo Diciéndole al líder De zona Ven conmigo Diciéndole a los hermanos De la rama Acompañadme Diciéndole al presidente Acompáñeme Y todos juntos Ir a la pila Y bautizar Porque si te obsesionas Con bautizar Al final Vas tú solo a la pila Propiezas la pila Y te caes al agua Esta persona Cristóbal Yo la quiero mucho No sé si él lo sabe Porque hace años Que no lo veo Pero nunca Se puede olvidar A esta clase de gente Y quizás Algunos de ellos Estén escondidos En esos Has anónimos Que desconocemos Que no los vemos Quizás estén ahí Aquí tienen ustedes A una persona Que se llama El del Kipak De ascendencia polaca Yo escuché Del del Kipak En la misión Cosas muy raras Un extraño Decían que era Un soñador Y yo decía Bueno y por qué Dice Porque tiene unas metas Que son imposibles Quiere bautizar A 50 personas al mes Tiene 80 charlas semanales Y yo reconocí Digo por la verdad Es que no es muy realista La verdad Cuando el del Kipak Llegó a Alcobenda Y tuve un cambio Con él Hicimos un cambio Me acompañó una mañana No olvidaré Ese día nunca Y han pasado Más de 40 años Y fue Una sola mañana Unas tres horas Las que estuve con él Y me afectaron Toda mi vida Era un soñador Pero era una persona Que vivía Al nivel de su sueño Sin miedo A soñar Y con una fe Al nivel De lo que soñaba Y me afectó Profundamente No puedo olvidar Del Kipak Y estuve Tres horas con él Cuando me llamaron Del líder de zona Fui a León Donde él sirvió Como líder de distrito Y hablé con los miembros Y les pregunté Digo ¿Os acordáis del del Kipak? Y decían Que si nos acordamos Dice Mira Antes de tocar la puerta Ya notábamos Su presencia Traspasaba la puerta Antes de llamar De la fuerza espiritual Que tenía No sé si bautizó El León Hermano No sé si algún día Consiguió 50 bautismos Pero yo sí conocí Al del Kipak Yo lo conocí Hermano En la iglesia Se aprende con el corazón Con el corazón Y si no entregamos El corazón No aprendemos nada Estas personas Estas personas El del Kipak Están en su estaca Son jóvenes Puede que no asistan Pero si no entregamos El corazón Cuando tengamos Nuestra familia No habrá corazón Estaremos solos No habrá nadie Nuestros hijos No tendrán amigos O tendrán amigos De fuera Si queremos Que Sion Esté en nuestras vidas Tenemos que cuidar A Sion Tenemos que cuidarlo Nuestro Y llamarlo Yo les doy Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Por su asistencia Les doy mi testimonio Que lo que les he dicho Esta tarde Ocurrirá Si no tomamos Las medidas necesarias Cuando Nefi Vio a su posteridad Porque Nefi Se interesaba Por su posteridad No solo sus hijos Sino lo siguiente Él se preocupaba No solo por su generación Sino por la siguiente Y la otra Y la otra Y la otra Extendía su interés Al futuro Y le hacía feliz O infeliz Nosotros Ustedes Jóvenes Y los comités De barrio Tenemos que salir De nuestro interés Personal Del interés De la hora Y extender Y extender nuestra visión Al futuro Y mirar por el futuro De nuestros hijos No el nuestro solo Sino el de nuestros hijos Y dejarles en herencia Una comunidad De santos De los últimos días Fuerte Resolutiva Resolutiva Con un tejido Bien fuerte Grueso Que proteja Con capacidad De acoger De que no se olvide De nadie Y si conseguimos eso Seamos tres Treinta O trescientos Tendremos una comunidad Fuerte Y seremos felices Estaremos acompañados Tendremos amigos No estaremos solos Pero hermano Eso hay que labrarlo ahora Les doy mi testimonio De que esto que les estoy diciendo Es verdadero No es solamente Mis teorías O mis pensamientos O mis artículos Esto es tal como Se lo estoy diciendo Hermano Una noche estuve orando En cuanto a esta presentación Porque sé que nos juzgábamos Mucho hoy Sé que nos juzgábamos Mucho hoy Esta noche Estuve orando Para saber Que tenía que decir Y terminé mi oración Y no tuve respuesta Y me acosté Cuando estaba ya Para dormirme Vi claramente Lo que tenía que decir Me levanté Encendí la luz Cogí mi cuaderno Y empecé a escribir Hermano El espíritu me testificó De lo que teníamos que hacer Y me mostró Cómo enseñarlo Y cómo explicarlo Quizá yo haya sido torpe En hacerlo O no lo haya hecho correctamente Pero lo que sí les prometo Es que si no hacemos nada Ocurrirá lo que les he dicho Y el Señor Redimirá a Sion Porque de cierto La redimirá Pero no con esta generación Con esta generación Con esta generación Él tiene tiempo De esperar a la siguiente Pero su deseo Es redimir a Sion Con nosotros Les testifico Que si nos esforzamos Lo haremos Y tendremos éxito Y la clave está En los comités JAS de barrio Y la clave está En la decisión Que tomen los JAS Esta noche Este es mi testimonio Y lo digo En el nombre de Jesucristo Amén Muchísimas gracias Hermano David Moraza Por esta presentación También a Efraín Que ha colaborado contigo Y solamente añadir Que efectivamente Parte del éxito O la clave Está en los comités JAS De verdad Que os animamos A que tengáis Vuestros comités JAS En las unidades Y podéis trabajar Y os acercaréis A esos JAS Que no sabemos de ellos Y conocerlos mejor Y vamos a dar paso Al hermano Jorge y Karen Como dije antes Ellos son asesores de área Les pedimos que sean breves Y también al presidente López También le pedimos Que sea breve Y terminaremos esta reunión Lo digo por el tiempo Ya que ya no hemos atrevido La última oración La tendrá el hermano Francisco Rosales El miembro de Consejero del Obisparo De Juan Gilola Vuestro tiempo Karen y Jorge Hola, buenas tardes Pues nosotros simplemente Queríamos presentarnos Nos han llamado Como asesores Para los jóvenes adultos En España Entonces Bueno Si tenéis alguna pregunta Queréis hacernos ahora O que queráis Estar No sé En contacto con nosotros Que nos conozcáis Y Que sepáis Que estamos para ayudaros En esta obra Que está Haciendo Vale No sé si Animaros también A tener vuestras reuniones Como os han comentado Los Hermanos Son muy importantes Para poder llevar a cabo Esta obra Y Y Animaros también A A poder Entablar Esas relaciones De amistad Con Con vuestros compañeros Jóvenes adultos De la iglesia Que son Que son las que Las que pueden perdurar Igual que Nos comentaba Ahora David De estos Pues Antiguos compañeros De la misión ¿No? Y que siguen todavía En su corazón Pues El Entablar Estas relaciones De amistad Os pueden ayudar A permanecer Firmes Tanto a vosotros Como a Vuestros Hermanos Que son jóvenes Adultos Dentro de la iglesia Solamente Ponernos A vuestra Disposición También Especialmente A disposición De los jóvenes Adultos Porque Sé que hay Otros líderes En esta reunión Y Les agradezco Pues toda la ayuda Que están brindándoos Pero nosotros Queremos Ofrecernos Especialmente Para los jóvenes Adultos Que estáis hoy Asistiendo aquí Para ayudarlos En lo que necesitáis Sí Bueno Simplemente Que Hemos estado Hablando Reuniéndonos Con varias Estacas En España Y Al final Las necesidades Que hemos Y también Con muchos Pás Hemos estado Hablando También De Diferentes Partes De España Y Una de Las claves Que se ha Repetido En Todas las Rúneas Ha sido Que uno De los Principales Problemas Es la falta De administración Pero los jóvenes Adultos No saben Ministrar O no saben Que tienen Esa responsabilidad Nos han dicho Otros nos han dicho Que no se sienten Que se sienten solos Como que no le importan A nadie O sea Que realmente El hecho De 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 Que realmente Cada joven Pueda sentir Que tiene al menos Un amigo Un amigo De verdad No No sé O sea Y puede ser Como Apuntaban Antes Pues alguien Que te llame Un jueves O que te mande Un mensaje O lo que es esto Pero que sí Que hay muchos jóvenes Que por lo visto Se han En este tiempo De 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 muy solos y se han apartado un poco porque no sentían como que sus amigos o que tuvieran amigos dentro de la iglesia entonces bueno que al final de esto que estamos hablando de ministrarnos o de tener un amigo interesado es importante porque de verdad que la situación es como la clave nada más gracias gracias por darnos este tiempo hermano presidente López muy bien no sé si me ven tenía la cámara apagada por la la oscuridad que ha caído la noche pero muchísimas gracias a todos por asistir los sentimientos que tengo van en la misma línea de lo que compartieron Jorge y Karen y lo que compartió el hermano Morasa tenemos muchos jóvenes en la estaca más de 400 en la estaca y la única manera en que podremos llegar a ellos es por medio de los comités cuando el salvador visitó a los nefitas en 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 América y les ministró los intruyó y los intruyó en cuanto a cómo ministrar cómo cuidar el uno por el otro y hay un punto en el que los discípulos hacen preguntas al salvador y aunque las preguntas no están registradas yo me imagino esa escena como qué hacemos con ellos qué hacemos con tal o cual persona y en tercer nefi 18 el salvador mismo le dice dice les ministraréis y oraréis al padre por ello y oraréis al padre en mi nombre y esto comiteja es el punto en el que podemos repasar los nombres podemos orar juntos para que el espíritu nos guíe para saber a qué ja podemos llegar con un amor genuino un amor sincero como comentaba David con el deseo sincero de bendecir sus vidas y el salvador sigue intruyendo a los nefitas a los discípulos y le dice que no los echaréis de vuestra sinagoga sino que de los lugares donde adoráis debéis continuar ministrando por esto pues no sabéis y tal vez vuelvan y si se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane y vosotros seréis el medio de traerles la salvación y queridos hermanos les invito a cada uno de vosotros a que pongamos esfuerzo en tener estas reuniones de comité que apartemos el tiempo para hacerlo y una vez que nos reunamos que busquemos la guía del espíritu que identifiquemos y podamos discernir por medio del espíritu a qué jóvenes podemos llegar cómo podemos llegar qué cosas podemos hacer por ello y el espíritu nos guiará y serán bendecidos se abrirán puertas y luego al final me gustó mucho algo que dijo el hermano Morasa hay una labor que corresponde al espíritu y al señor y es esa labor de conversión de sanación pero hay una que sí nos toca a nosotros que es la de extender la mano y amar y brindar apoyo y brindar consuelo Moroni en este maravilloso capítulo en el capítulo 7 del libro de Moroni él nos invita a que pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones para que seamos llenos de ese amor y si combinamos eso esas oraciones para hacer que nuestros corazones sean llenos de amor y luego vamos y actuamos obraremos milagro y podremos llegar a jóvenes que tal vez lo están pasando mal que no saben cómo enfrentar el futuro cómo enfrentar la vida cómo enfrentar los desafíos presentes y nosotros mismos seremos bendecidos y consolados en nuestras aflicciones y nuestros propios desafíos los queremos mucho les agradecemos muchísimo por el esfuerzo y les comparto mi testimonio de que esta obra es maravillosa y me uno les dejo con estas palabras del presidente Nelson él enseñó lo siguiente dice nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus nobles espíritus quizás podría decirse su mejor equipo para esta fase final esos espíritus nobles esos mejores jugadores esos héroes son ustedes están entre los mejores que el Señor ha enviado a este mundo y sé que estas palabras no solamente aplican a vosotros sino también algunos jóvenes que están por ahí en algún rincón de nuestra estaca y no saben todavía que son de esos nobles que el Señor ha preparado para esta última época y este último tiempo y les invito a que podamos levantarnos y ministrarles y seremos bendecidos al hacerlo y lo comparto en el nombre de Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video.